En su esfuerzo por cambiar la imagen que tiene la población del presidente de la república, el mandatario Hipólito Mejía trata de llevar la vida de un ciudadano normal. Por eso decidió este viernes acudir a su barbería habitual en la calle Paloincado número 251. Aunque ya su cabeza está casi despoblada de pelo, el cuidado que recibe el presidente Hipólito Mejía fue igual de riguroso y prolongado al que se brinda a otros clientes. El propietario de la barbería Victoria relata los inicios de una amistad de más de 20 años que se mantiene, aunque ya sus expertas manos hayan cedido el turno a otro colega. Yo lo conocí a él desde cuando era secretario de Estado de Agricultura. Desde ahí nos trató y a partir de ahí vino a recortarse aquí. Él no es muy exigente con ninguno de nosotros porque el señor Manuel Mejía era que lo recortaba. Y yo lo he heredado. Pero para lucir bien no solo es necesario un buen corte de pelo. También los zapatos deben estar bien limpios. Para esto acudió un veterano limpia botas del Parque Independencia. Otro punto que el presidente cuida de su apariencia son sus manos. A decir de su manicurista, él es muy exigente y espera lo mejor de ella. Ah, bueno, sí, que él me dice que yo le dejo de que, mira, mira Morena, tú me dejas demasiado cutícula, que esto está duro. Ante la incógnita de cuánto pagó el presidente por su acicalamiento, el personal de la barbería Victoria se limitó a decir que él siempre ha sido espléndido. La presencia de Mejía en el lugar provocó la aglomeración de curiosos, turistas y transeúntes en las inmediaciones de la hasta hoy ignorada peluquería. También hubo problemas en el tránsito vehicular a pleno mediodía frente a la puerta del conde. Ya recortado, el mandatario hizo contacto con la gente en una acción que recuerda los mejores días de la campaña electoral. Carlos Alonso, Noticias Supercanal.